La situación con respecto a la del año 1988 es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el año 1988, si ustedes lo recuerdan, estábamos viviendo una etapa de expansión económica muy fuerte. La que estamos viviendo en estos momentos es totalmente diferente, como he dicho antes. Estamos viviendo una de las crisis más fuertes, la más fuerte que está viviendo el mundo y que está viviendo España desde hace 80 años. Yo creo que los sindicatos son responsables y creo que este país en estos momentos de crisis no está para una huelga general. Creo que tampoco hay motivos por parte de las medidas del gobierno para que se pueda convocar una huelga general y creo que en este sentido, como he dicho antes, la actitud de los sindicatos es una actitud responsable.